Hola amigos pescadores, 7 menos 10 de la mañana, nos despertamos bastante temprano para salir a pescar embarcado en Mar del Tuyú acá estamos justamente en el centro de Mar del Tuyú, les mostramos un poquito vamos a pasar por el famoso Chanco, es una discoteca bailable muy conocida acá a mi izquierda, la vemos, bueno, es uno de los puntos más conocidos de Mar del Tuyú y bueno, en nuestro caso nos vamos a pescar desde la calle 68, vamos a partir donde está Prefectura Naval Argentina junto a Javier, ya bueno, ya lo hemos visto en otra oportunidad en el programa hemos hecho ya una nota muy linda hace, calculo, unos 20 días atrás y vamos a ver cómo está la pesca, si se mantiene esa linda pesca de corvinas y bagre de mar este año el bagre de mar realmente es la especie que más se está dando así que bueno, un día lindo, viento noreste, sol, así que ya nos vamos a encontrar con Javier subimos al bote y le llevamos algunas imágenes de la pesca embarcada en Mar del Tuyú subimos al bote y le llevamos a trabajar con Javier Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Impresionante! ¡Muestra el avión! ¡Muestra el avión! ¡Famosa corvina! ¡Entre los chiquitos! ¡Muestra el avión! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿A quién me trajiste? A Messi de la pesca. Gracias. 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 Gracias.